Hola, hola mis amigos, en el video hoy veremos como transmitir de forma legal nuestros like o nuestros stream en internet, antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal y si tú eres una persona que por primera vez visitas este canal te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones y a que visites todos nuestros videos sobre el mundo del DJ Esta noticia les va a caer muy bien a muchos en esta temporada de pandemia entonces lo primero que tenemos que hacer es conectarnos yo sé que muchos de ustedes ya conocen la red social Miss Cloud Miss Cloud es una red social dedicada exclusivamente a DJs esta nació o cogió mucha fuerza, mucho auge cuando Sun Cloud empezó a molestar por la parte de copyright y esta red social pues nos permite a los DJs mostrar nuestro trabajo sin necesidad de preocuparnos por el copyright en la actualidad o la noticia es que están sacando un servicio beta el cual nos va a permitir realizar nuestros stream, nuestros videos live en vivo sin preocuparnos por el copyright, sin preocuparnos porque nos veten porque nos bloqueen las cuentas aquí es 100% legal esta red se encarga de la legalización de todo este proceso ¿Listo? Tiene en estos momentos ser parte de esta red social es totalmente gratis en cierta forma pero para poder realizar estos streaming debemos tener una suscripción pro a Miss Cloud y tiene un costo de 15 dólares mensuales pero podemos recibir una prueba gratuita de 90 días o sea, 3 meses totalmente gratis y ya luego si nos cobran 15 dólares mensuales nos va a permitir que tener estadísticas completas sobre quienes visitan o quienes ven nuestro set quienes por cuánto tiempo se quedan viendo nuestro set si les gusta o no les gusta de qué red vienen de qué país son o sea, nos va a mostrar una estadística muy completa para saber cuál es nuestro público cuáles son los gustos qué momentos del set les gustaron más o dónde hubo más conexiones y dónde empezó a desconectarse la gente para nosotros empezar a analizar estos datos y empezar a formarnos mejor como DJs en la preparación de un set entonces también nos va a permitir monetizar el contenido por el momento todavía no está activado porque es una versión beta pero en un futuro muy pronto van a permitir monetizar el contenido entonces además de usted gastar los 15 dólares pues usted también de pronto va a recibir beneficios por publicar sus videos medir el compromiso del oyente como lo dije anteriormente mediante las estadísticas saber cuáles son nuestros seguidores reales quiénes son los que están muy conectados a nuestro trabajo y quiénes son los que son muy intermitentes programar lanzamientos entonces antes de hacer un live pues podemos programar avisar decirle a la gente que a tal hora nos vamos a ver para crear un live y empezar a mezclar música ¿listo? desactivar comentarios tiene la opción si lo quiere si quiere tener comentarios o si no pues los desactiva listo contenido destacado también personaliza tu perfil entonces pues nos permite personalizar un poco más el perfil que tenemos aquí en la red social contenido no listado entonces esto es sobre los programas no listados no aparecen públicamente en tu perfil solo las personas que tengan el enlace podrán verlos y escucharlos para que te puedan ver entonces usted tiene que promocionar el link que le van a facilitar cuando haga el streaming entonces usted realiza el stream comparte el link en sus diferentes redes sociales face twitter youtube instagram normalito para que esa gente pues lo visite además usted también puede publicar en sus redes sociales que a tal hora de tal país va a empezar a hacer un live portal red que en este caso sería miscloud y también idply count que es como contador de 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 cuántas veces ha ha streameado y bueno parte de las estadísticas también listo aquí se obtenga las herramientas que necesita para aumentar su audiencia y compartir con éxito su contenido misclouds pro es una solución perfecta para estaciones de radio djs podcast y viene con características libres en la industria líderes en la industria pruébalo por 90 días ya saben aquí aquí pues nos dan otra información pruébalo ahora tu perfil lo que estaba comentando hace raticos controla tu contenido y listo ahora como podemos configurar esto para las personas que se decían a tener este servicio en virtual dj nos ofrece pues aquí en la página una guía que es muy pero muy sencilla simplemente tenemos que ir a misclouds abrir la página ya con nuestro usuario dentro y en misclouds pues nos van a facilitar igual que en facebook o en youtube una dirección para la transmisión del like y una clave listo esa dirección la copiamos acá vamos a abrir acá nuestro virtual ok y nos vamos a transmisiones listo acá other significa otras redes aquí tenemos facebook youtube periscope twist vimeo music y other entonces other es otras redes le damos acá y aquí nos va a pedir la url o la dirección de la transmisión del servidor de la transmisión la calidad y el código de transmisión o la clave que nos van a dar allá damos esos datos y iniciamos la transmisión luego de que iniciemos aquí la transmisión pues nos iremos a misclouds y también le daremos iniciar transmisión y ya estamos al aire eso es todo lo que tenemos que hacer también podemos utilizar con el OBS nos vamos acá en ajustes y en ajustes nos vamos en emisión en emisión seleccionamos acá personalizado y en personalizado la dirección del servidor y la clave de transmisión le aplicar aceptar y empieza a transmitir también en el canal pues ya hice un juego de tres videos donde les enseño cómo transmitir sus directos en las diferentes redes sociales y algunos truquitos como para que no detecte tan rápido el copyright aunque no son 100% confiables pero yo lo he probado por un tiempo y a mí me han funcionado en un 80 a un 90% entonces si quieres ese conocimiento también ya ahí está en el canal para que lo visites esta es una buena opción que tenemos para mostrar nuestro trabajo tenemos que hacer el trabajo de buscar nuestro público y de presentarles estas opciones también a ellos para que sigan muy conectados con nosotros con esta red no te va a ayudar a ser nuevos usuarios o nuevos fans como lo es de pronto facebook o como lo es de pronto youtube que usted hace una publicación y de pronto se empieza a promocionar o alguien por casualidad ve su transmisión y se conecta acá tenemos que hacer nosotros el trabajo de buscar el público de promocionar estos likes pero lo bueno es que podemos tener estos likes nota también podemos realizar los likes pero apenas termina el live automáticamente se elimina del servidor entonces solamente está para hacerlo en directo se cierra el live y automáticamente se borra este live por favor que piensan que opinan sobre este servicio les gusta no les gusta cuáles le parecen sus pros cuáles parecen sus contras por favor déjalo en los comentarios bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye chau Gracias por ver el video.